Vamos a escuchar entonces esta conferencia de prensa que se desarrolla aquí en el local principal del Ministerio de Salud. Y el doctor Manuel Arrea, director general de Gestión de Recursos Humanos. La señora ministra de Salud dará primero las declaraciones y terminada su declaración podrán ustedes formular las preguntas que consideren necesarias. Señora ministra. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Hemos convocado esta conferencia de prensa para hacer algunos comentarios respecto a la huelga anunciada por la Federación Médica Peruana. En primer lugar, debemos expresar y reiterando que lamentamos muchísimo esta decisión, consideramos que esta medida no se justifica en este momento, dado que ha habido un proceso de diálogo, sostenido entre el Ministerio de Salud y la Federación, que ambos hemos considerado positivo, o así lo consideramos nosotros. El Ministerio en este proceso de diálogo ha recogido los esfuerzos del Poder Ejecutivo para lograr una buena solución. En tal medida, reitero, consideramos que es una medida que no se justifica. En segundo lugar, quiero aprovechar para reiterar la firme voluntad del gobierno peruano para ir haciendo las reformas necesarias que el sector requiere. Todos somos conscientes que el sector salud requiere mejoras urgentes, entre ellas, la más significativa, tal vez, la reforma de la política remunerativa para los profesionales de la salud. Queremos una reforma de política remunerativa que reconozca el mérito, que se inicie en el sector un camino hacia la modernidad en la gestión del recurso humano, que vele no solamente por la remuneración, sino el desarrollo del profesional a lo largo de toda su carrera, que ponga a disposición de los profesionales de la salud mecanismos y procedimientos que permitan mejorar su propio desarrollo, el desarrollo de su talento humano. Ese es el camino en el cual estamos empeñados. Y esta voluntad es una voluntad que se expresa muy concretamente en un artículo del proyecto de presupuesto del 2013, que ya ha sido alcanzado al Congreso. En ese artículo de la Ley de Presupuestos se establece una comisión integrada por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR, el Ministerio de Salud y el propio Ministerio de Economía, para elaborar esta propuesta de esta reforma integral de la política remunerativa de los profesionales de la salud. En este sentido, el Ministerio de Salud está reiterando la voluntad de que la construcción de esta nueva política sea una construcción que involucre a todos los actores, entre ellos, muy importantemente, a los propios médicos. Y esto fue algo que también se conversó en el proceso de diálogo. Los invitamos en esa ocasión, como producto de la negociación, a integrar un grupo de trabajo a la brevedad posible para ir formulando y llegando a un consenso sobre los elementos principales de esta política remunerativa. En este sentido, esta huelga tampoco contribuye, porque más bien retrasa el inicio de este proceso de diálogo y de consenso para lograr una nueva política remunerativa. En tercer lugar, me gustaría comentarles y dar conocimiento a la opinión pública de que en el proceso de negociación seguida se abordaron medidas que consideramos efectivamente medidas de corto plazo, pero muy importantes para tratar de responder a las demandas de la Federación en los meses siguientes y, de esa manera, entrar al proceso de discusión de la reforma en mejores condiciones. Por un lado, la ley de nombramiento médico establece que anualmente se debe avanzar en un 15% de nombramientos. Como producto de nuestro diálogo, elevamos este 15% a 25%. Además, incluimos 1.200 plazas nombramiento en 1.200 plazas vacantes y el nombramiento de 100% de los médicos que trabajan en el BRAEM. Por otro lugar, se acordó el ascenso automático en un nivel de la escala que significa un aumento permanente y tal vez el esfuerzo más significativo que se puso sobre la mesa fue el otorgamiento de una bonificación extraordinaria que asciende a 3.000 soles. Además de una bonificación muy importante a la labor de los médicos que trabajan en zonas alejadas y de fronteras. Consideramos que este conjunto de medidas, entre otras, es un paquete razonable y apropiado y, en tal sentido, fue nuestra última conversación con la Federación. Bien, es RPP transmitiendo en directo para sus tres plataformas, radio, televisión y página web. Tal vez el tema más trascendente de esta conferencia de prensa, que es más allá de lo que puede ocurrir, digamos, en las próximas horas y días, la firme voluntad del Ministerio de Salud de buscar todos los mecanismos para facilitar el acceso de nuestros pacientes, particularmente los pacientes del Seguro Integral de Salud, a otros prestadores de salud. Estamos en estas coordinaciones, queremos evitar el mayor impacto negativo posible sobre la atención de nuestros pacientes. Recordemos que los pacientes del SIS son los pacientes que requieren mayor celeridad en su atención, dado sus condiciones de vulnerabilidad. Ellos son los pacientes a los cuales nos debemos principalmente todos los actores del sector. Poner en marcha estos mecanismos, esperamos en breve, permitirán que la atención se interrumpa lo menos posible y que esta atención a nuestros asegurados siga siendo gratuita. Finalmente, quiero exhortar a los médicos a reconsiderar esta medida. Nosotros en el Ministerio de Salud valoramos muchísimo a los médicos y en general a los profesionales de salud en tanto su aporte a la salud de la población. Seguimos dando nuestro reconocimiento a la importante labor de nuestros colaboradores y por eso los exhorto nuevamente a evitar perjuicios a la población más malvidable y los invito nuevamente a deponer esta medida para sumarse a la brevedad mañana mismo a este esfuerzo de avanzar hacia una reforma integral de la política de remuneraciones y a la reforma del sector salud en general. Muchas gracias. Conferencia de prensa de la Ministra de Salud, Midori Dejavich Rospiglo. De salud sobre esta situación que empieza mañana la huelga de los médicos que, como ya he dicho, perjudica evidentemente a los que menos tienen, ¿no es cierto? No a los que van al seguro porque tienen donde atenderse, sino a los que no tienen otra forma de atenderse. Yo me despido y los dejo, por supuesto, con nuestros compañeros, Marínez Chin y Richard Cortés, que van a seguir con esta información. Muchas gracias, Armando. Bienvenidos. Es la edición del mediodía de RPP Televisión. Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marínez? Y comenzamos este noticiero con la conferencia de prensa en el Ministerio de Salud. Seguimos escuchando la conferencia. El Ministerio de Salud, para poder conversar con un gremio, en este caso la Federación, conversa, por supuesto, no solamente con el Ministerio de Economía, hemos coordinado con el Premier. Y, entonces, las propuestas que el Ministerio trae a la negociación son propuestas del Ejecutivo. Y seguirá siendo así. No hay una división dentro del Ejecutivo. Es, por lo tanto, poco aconsejable que se considere que esta es una instancia más de la negociación. El Ministerio es solo una instancia más y que hay que pasar a otra instancia. Yo reitero que el Ministerio representa en este diálogo al Ejecutivo en su conjunto. Por favor, ¿qué tipo de sanciones se estarían aplicando a los médicos en caso de que acaten la huelga, Ministra? En caso de que continúe con el acatamiento. Con relación a la pregunta, nosotros debemos decir que el Ministerio de Salud considera que la ley se debe aplicar. El ordenamiento legal en el Perú debe cumplirse. Y a ello nos aseguraremos que así sea. Solo un país en el que se cumplen las reglas es un país que puede transitar hacia la modernidad. ¿Se iniciarán los descuentos en todo caso, Ministro? En estas mesas de diálogo, ¿usted ha podido percibir alguna disconformidad de parte de los miembros de la Federación Única? Es decir, ¿os han planteado alguna preocupación en todo lo que usted nos ha manifestado? ¿O es que cree que están haciendo… Se le consulta si ha notado en el sector la disconformidad de los médicos y si han conversado con ella y si considera que esto tiene un tinte de tipo político. Yo quisiera interpretar a la Federación Médica. Lo que yo puedo relatar es el proceso fáctico que hemos seguido y el proceso real que hemos seguido de diálogo ha sido un proceso sostenido y positivo. A nosotros nos ha extrañado que luego de varias reuniones donde íbamos acercando las posiciones hacia un punto de solución que considerábamos satisfactorio, se haya decidido tomar esta decisión. ¿Se le consulta si los pacientes del Seguro Integral de Salud serían derivados a algún otro puesto de atención? Otra pregunta, estamos generando los mecanismos que nos permitan hacer esta derivación. Los detalles exactos los vamos a tener en las próximas horas y con gusto los vamos a hacer alcanzar a la población. No quisiera adelantar en este momento, pero sí reiterar que existe un conjunto de mecanismos que podemos activar para minimizar la desatención a nuestros asegurados. Se le consulta si se tiene una cifra de pacientes que serían perjudicados. Bueno, continúan entonces las preguntas de la prensa, aquí en el Ministerio de Salud. Le está preguntando sobre los descuentos que se aplicarían a los médicos que acaten la huelga que se inicia mañana 18 de septiembre. Es RPP en directo, transmitiendo para sus tres plataformas, radio, televisión y web. Como les dije hace un momento, estamos decididos a aplicar lo que la ley manda, en el momento que la ley lo manda. Vamos a evaluar en las próximas horas las medidas legales que tomaremos, pero le puedo asegurar que será de acuerdo a los procedimientos de nuestra normatividad vigente. Bien, parte entonces de la conferencia de prensa que ofrece la Ministra Midori de Javich, Ministra de Salud, sobre la huelga de médicos que se inicia el día de mañana. Con esta información retornamos a estudios. Adelante. Gracias Heidi por la información. Panorama complicado en el tema del sector salud. Se estima de que los médicos que inician mañana una huelga indefinida a nivel nacional van a dejar de atender unas 24 mil consultas. De esta manera, la Ministra de Salud Midori de Javich ha exhortado al personal del Ministerio de Salud a deponer esta medida de fuerza porque ha señalado, ha sido enfática, que se va a proceder de acuerdo con todos los que compromete la ley vigente en nuestro país. Un aspecto importante que ha puntualizado también es que están coordinando, viendo la posibilidad de otras prestadoras de salud, ha dicho, para no perjudicar en gran medida a los miles de pacientes que van a quedarse al margen de la atención médica. Ha exhortado también al personal al diálogo para buscar juntos, juntamente con el Ejecutivo, una reforma integral del sector salud. Los médicos se mantienen firmes, justamente... Justamente... Justamente...